Con mi voz desataré ciclón de libertad Mi luz inundará de amor tu oscuridad Y el calor de este sol tu cuerpo abrazará Y así bailando hasta el amanecer Entre mis brazos no has de temer Bajo estrellas repletas de sueños Que me hacen pensar que al fin te alcancé Y así bailando hasta el amanecer Bajo cascadas que el agua hacen caer Hoy el viento que desde el sur te quiere acariciar Te enseña a descubrir la forma de liberar Y así bailando hasta el amanecer Entre mis brazos no has de temer Bajo estrellas repletas de sueños Que me hacen pensar que al fin te alcancé Y así bailando hasta el amanecer Bajo cascadas que el agua hacen caer Y así bailando hasta el amanecer Y así bailando hasta el amanecer Y así bailando hasta el amanecer Entre mis brazos no has de temer Bajo cascadas que el agua hacen caer Y así bailando hasta el amanecer Y así bailando hasta el amanecer Y así bailando hasta el amanecer Gracias por ver el video.